La Entity IndyCar Series, ahora desde la capital de automovilismo, con la 76ª edición de las 500 millas de Indianápolis. La tradición continúa a máxima velocidad, desde el imponente asfalto de Indianápolis. Domingo 29 de mayo, las 500 millas de Indianápolis. En vivo por ESPN en Star Plus. Vive las finales de la NBA por ESPN. Es el juego 4 de la serie y la trama ha dado ya muchos giros. Big Blue Celtics tendrán que defender su casa de un Heat que no se quiere quedar fuera de la gran final. En lunes 23, las finales de la NBA continúan con el partido. Heat, Celtics, solo por ESPN. La Conference League se juega en ESPN. Un juego que hará historia al coronar al primer campeón de la Conference League. La mágica Roma busca hacer valer su jerarquía al enfrentar a la legión en un juego del más alto nivel. Gran final de la Europa Conference League. Fórmula 1, sesión de prácticas del Gran Premio de Mónaco. Fórmula 1, sesión de prácticas del Gran Premio de Mónaco. Este viernes, en vivo, por ESPN y Star Plus. Si crees en otras realidades, llega la más asombrosa. Bienvenidos a la Dimensión Champions, una final de otro planeta. Liverpool, Real Madrid. Sábado, por ESPN y Star Plus. Regios contra capitalinos en el diamante. Cuando los sultanes reciban en casa a los Diablos Rojas. Liga Mexicana de Béisbol. Temporada Caliente.mx. Este jueves, en vivo, por ESPN. Ha llegado el momento de coronar a un nuevo campeón. Solo los mejores llegan hasta acá. Y se disputan el derecho de reinar sobre toda la NBA. A partir del 2 de junio, disfruta las finales de la NBA por ESPN. No te pierdas el desfile del mejor tenis. Continúa la primera ronda. En vivo, Oriés y el 2 y Star Plus.